No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, digno impressionante, y digno solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente, Digno impresionante, digno solo ante ti yo me inclino. Digno amor. No, 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 mire. Digno amor. Digno amor. Digno amor. Digno amor. No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me atacione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digo eternamente Digo impresionante Digo Solo ante ti Tú eres digno Digo eternamente Digo impresionante Y digno Digo 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 Una multitud de pecados Su misericordia se está renovando aquí Rendimos y decimos Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Sigo eternamente Sigo impresionante Sigo solo ante ti Señor marca tu remanente En medio de todas las naciones Amén